Se acercan tres hombres desde muy lejos, cruzando el desierto hacia el portal. Quieren ir más deprisa y sin embargo, sus camellos no saben galopar. Desde el oriente vienen al paso, recuerdan ritmos, entonan sus cantos. Una luz suave brilla en su pecho, otra en el cielo los guía. ¡Qué ilusión llegar a Belén! Desde el oriente vienen al paso, recuerdan ritmos, entonan sus cantos. Una luz suave brilla en su pecho, otra en el cielo los guía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!